Hoy te traigo la reflexión acerca del libro El Buda y la estrella de rock Secretos espirituales para alcanzar el éxito en tu trabajo de Vincent Lachiani Es una obra que básicamente te presenta la idea de que todos tenemos dos tipos de personalidades las que podemos aspirar o podemos también desatar La primera sería la del Buda que se presenta como una figura serena que fluye gracia con el mundo y luego tendríamos la de la estrella de rock que es alguien que es capaz de desafiar y de construir a partir del cambio y la expansión Todos de alguna forma podemos alternar estas dos personalidades de la forma en la que cuando conectamos con el Buda somos capaces de reflexionar, de poder asentar las cosas por también pensar y meditar y luego también hay momentos en los que debemos transformarnos en una estrella de rock pudiendo ser más audaces, atrevidos y sobre todo lanzarnos a nuevos retos, a nuevas metas Al final, cuando estamos en el día a día con nuestros proyectos podemos ir alternando y cambiando esas dos personalidades y es una forma también de sacarle el máximo provecho es una forma también de conectar con el yin y con el yang y el equilibrio entre estas dos formas de ver la vida que al final también es una manera de integrarlas y de aplicarlas en nuestro día a día Es un libro muy recomendable que seguro que te va a ayudar, te va a hacer reflexionar aparte también comparte el autor muchas técnicas desde cómo poder visualizar tus retos, tus metas, tus sueños y luego también cómo trabajar en equipo creando equipos de alto rendimiento en los que al final la integración de cada uno de sus miembros hace que todo el conjunto trabaje de una forma mucho más eficiente Si te ha gustado este vídeo, dale like, comparte, comenta y suscríbete en el canal para futuros vídeos Nos vemos, chao